No he visto el patrón costero hasta ahora, eh Dios, y tampoco se ve muy bien aquí Oh, quiero ver ya el patrón costero, tiene pinta de estar chulísimo, tío Un nuevo Tyrannosaurus Rex Hola, amigos de los dinosaurios, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Blistering y estamos aquí de nuevo En Jurassic World Evolution Esta vez, por fin, vamos a traer con nosotros y a nuestro parque Nuestro queridísimo Tyrannosaurus Rex Bueno, a nuestra queridísima Tyrannosaurus Rex Y es que hoy voy a estar trayendo a la Tyrannosaurus Rex Pero a una zona totalmente imprevista Y es que la vamos a traer a esta zona de aquí Donde están todos los dinosaurios herbívoros Y en donde espero poder conseguir que no se coma ninguno de los dinosaurios Así que la vamos a tener que intentar tener bastante bien alimentada, ser posible De momento vamos a esperar un poquitín hasta que tengamos el 100% del ADN de la dinosaurio ¿Vale? De la Tyrannosaurus Rex Pero bueno, de momento pinta bien la cosa Ya tenemos Pues prácticamente Un 93 93 es posible que consigamos con el ámbar este 93 de momento Igual incluso 94 si llega un 6% Sí, 94% de ADN De la Tyrannosaurus Rex Y están a punto de venir nuestras expediciones Con un montón de nuevos fósiles Así que crucemos los dedos Porque esto va a ser El inicio De un gran episodio A ver de momento Cómo están nuestros dinosaurios De momento parece que están todos bastante bien A ver, teníamos por aquí un Sinoceratops Está bajando un poco la comodidad al Sinoceratops Porque le falta socialización Pero bueno, si va un poco más arriba Tiene un Triceratops Con el que puede socializar Tiene 3 Los 3 Triceratops están allí de hecho Así que venga A ver qué A ver qué hacen Vale, de momento creo que también tenemos por aquí Que ya ha venido el fósil, ¿no? Torosaurus Mirad, Tyrannosaurus Rex Y Parasaurolophus Solo nos han dado uno El Tyrannosaurus Rex De momento se resiste A ser encontrado parece ser Vale, vamos a intentar Mirad, esto lo vamos a vender De momento como tenemos este ADN de Parasaurolophus Lo voy a dejar ahí como está Y voy a seguir trayendo Aquí Aquí Y yo creo que no tenemos ningún otro lado Donde salgan Eh... Tyrannosaurus Rex Si no me equivoco No, solo en esos 3 sitios Pero como este ya está agotado Pues me tengo que aguantar Y sacar más Parasaurolophus Así que seguimos nosotros Vale, de momento voy bastante bien de estas también Para que no me saboten Mirad la de pasta que tenemos O sea, esto es una locura Eh... Aquí yo creo que ya tenemos El índice de éxito al 3 Si no me equivoco No Vale, voy a ver A ver si tengo algo de índice Para investigarlo A ver Mejoras de edificios No, me falta muy poquito Para tenerlo al 3 Pero bueno Lo tenemos Básicamente ahí Voy a ir trayendo también Bueno, estas mejoras Ya las tenemos Así que voy a ver ¿Qué hay de aquí? Voy a ir trayendo el monorail Cercados no Fósiles no Investigación genética Mirad, voy a ir sacando La fuerza cardíaca Instintos agresivos No, voy a traer Algo de defensa Algo de defensa que nos dé bastante Bueno, los instintos agresivos Nos pueden venir bien Los instintos agresivos Nos pueden venir bien Para ponerlas En los sitios de defensa Así que bien Bien Con eso vamos a conseguir Una puntuación de dinosaurio Más alta Tengo ganas de poner aquí A Rexy, eh Tengo muchísimas ganas De poner aquí a la Rex Y a ver cómo Cómo se desenvuelve Con este gran plantel De herbívoros A ver, creo que podemos ir Mientras Rellenando comederos Como este Como este Y este Y voy a poner este de aquí Por si acaso también Ah, sí, ya está Bien Oh, fuerza cardíaca 3 Eso para Rexy Nos va a venir genial De hecho tenía pensado Ponerla aquí De momento a la Rex Pero creo que voy a pasar Y voy a ponerla ya Directamente en el recinto Y poner así Un recinto natural Por así decirlo Que yo creo que Con estos dinosaurios Ya van a estar bastante bien En principio Los dinosaurios carnívoros No deberían atacar A los herbívoros Que tengo yo Vamos a ver Los fósiles que me vienen Perfecta Mira, ya tenemos aquí El 3% que necesitamos Vamos a tener ya Al Rex Al 100% Y luego ya me es Más irrelevante A ver qué conseguimos Voy a ir mientras Con el torosaurus Más del Rex Así que vendemos también Extraer A ver Extraer Extraer A ver, por favor Vender 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 Extraer Extraer Y vender ¿Por qué no me deja? Ah, bueno Este no habría que venderlo De momento Nada Vale Nos metemos aquí Nos metemos aquí Y voy a ir sacando ya Brachiosaurus Porque voy a hacer un recinto Que va a ser exclusivamente De saurópodos Que va a ser por aquí probablemente Bueno, saurópodos Y quizás algún otro dinosaurio Ya veré Y con el espinosaurus También en esa zona Así que creo que va a ser Una buena idea Como vamos por aquí Variedad aceptable Bienestar Genial Eh, bien Bien Yo creo que gracias A las girosferas Es por lo que podemos Apreciar a tantos dinosaurios Eh Ya veréis cuando tengamos Bueno, ya de hecho Deberíamos tener al 100% Al tiranosaurus ¿No? Ahí está Ya tenemos a nuestra Rexy al 100% Así que vamos a modificar El genoma Gen de patrón costero Oh De momento creo que No hemos puesto nunca El gen de patrón costero Mira, tengo Tengo que poner algo En resiliencia Para investigar Así que creo que voy a hacer Directamente eso Ir a investigar resiliencia Vamos a poner Dureza de dientes Porque le da Un montón de ataque Vale Que es algo Que no es que me interese Demasiado Pero que En sí Da mucha Mucha puntuación Así que nos va a venir Genial Vamos a meterle aquí La fuerza cardíaca Aunque Ostras Le suben 7 Eh, la puntuación Le sube bastante La puntuación Y esto aquí La dureza de dientes Mira, tenemos una viabilidad Bastante mala Pero lo que podemos hacer Es ahora Esto modificarlo Y poner Índice de éxito E índice de éxito Y ahora ya tendríamos Al 100% Y vamos a ir entonces A investigar algo Que nos dé resiliencia A ver Investigación genética Que nos da resiliencia Creo que esto Podría ir en resiliencia Esperanza y vida Y resiliencia Perfecto Sí, yo creo que Ese va a ser el mejor Vamos a ello Investigación en curso Son 3 minutos Lo que va a tardar Mientras podemos ir Investigando Alguna mejora de edificio Como estos dos Por ejemplo Y ya está Venga Hay que ir gastando El dinero Para ir invirtiendo Vale Y poder ir mejorando Obviamente, claro Vender Oh, Brachiosaurus Vender Vender Parasaurolophus Vender Vender Ostras Nos han dado un montón De cosas para vender Ahora mismo, eh Extraer ADN de Torosaurus Vender Extraer Brachiosaurus Nada De momento los Brachiosaurus Me los voy a dejar ahí Como están Y voy a intentar conseguir A tope de De Torosaurus ¿Vale? Bueno, en realidad Solo estamos consiguiendo Torosaurus con ese Vale Nuevo genoma viable Perfecto ¿Y cómo va esto? El centro de investigación Venga Vale La sangre hiper eficiente Le falta ya muy poquito Para salir Y dentro de nada Pondremos a la pequeña Rex Interesante Tengo unas ganas De ir poniendo aquí Cabras por todos lados Chicos Dispensadores de cabras Además creo que va a ser Súper chulo Tener a la Rex En una zona ¿Vale? En donde vamos a poder estar Viendo en todo momento Cómo se relaciona con Con los dinosaurios ¿No? O sea, con dinosaurios Herbívoros Creo que va a ser Súper chulo Precisión de guarda Que yo creo que es este De aquí ¿Cómo tenemos esto? Mirad Velocidad de recarga 2 Y precisión de guarda 2 Muy bien Y mirad Podemos poner Voy a ir poniendo ahora El naranja Y lo cambiará Supongo cuando llegue El dinosaurio Oh Tengo muchas ganas De Oye, por cierto Las estaciones de defensa Contra tormentas No he puesto de momento Yo creo, ¿no? Vale He puesto una ahí Aquí yo creo que podemos Poner otra ¿Y cómo había visto yo esto? O sea, de alguna manera He visto que salía azul Ahí Ahí salía azul Vale Perfecto Es que así nos va a venir muy bien Porque así tenemos esta zona También bastante bien defendida Con la estación Contra tormentas Vale Mirad Y luego vamos a tener La otra zona también Vale Creo que ya está La sangre hiper eficiente ¿Dónde está el tiranosaurus? Aquí Y solo nos falta poner La mejora en resiliencia Y la sangre hiper eficiente Y ahí está El patrón costero Hasta ahora No he visto al rex Ostras Tengo miedo, ¿eh? De... En realidad Tengo miedo De poner A otro rex Bueno Veremos a ver si hay suerte Es un 89% De posibilidades Así que creo que sería De mucha mala suerte No poder poner a la rex ahí La verdad Creo yo, ¿eh? Mirad, torosaurus Nos faltaría de hecho Solo un poco de ADN De torosaurus ya Y luego ya nos podríamos centrar Mirad Voy a ir estrellando también El de parasaurolophus De momento voy a poner ahora Solo para torosaurus Mirad Aquí por ejemplo Bueno Y voy a poner a estos dos Porque yo creo que En cuanto tenga ya Al torosaurus Voy a poder O sea En cuanto tengamos ya lo demás Creo que vamos a poder ir Sacando ya El ADN Que necesitamos Voy a ir poniendo Esto a extraer Esto a extraer Y esto a extraer Como tampoco le hago Mucho caso a esto Mirad Así para que vayan Extrayendo todo ¡Uy! La rex Que ganas tengo De tenerla A ver esto Conducir girosfera Perfecto Perfecto Esto es lo que más Me interesaba a mí Mirad Con esto podemos ir A ver básicamente Cualquier dinosaurio Los Sinoceratops Yo creo que esto Va a estar genial Creo que esto Va a quedar genial En cuanto tengamos A la rex Buah No voy a caber En si de gozo Que ganas tengo Tío Vale a ver Más investigación Por aquí de momento Tratamientos médicos Yo creo que también Podríamos empezar A ir poniendo Algunas cosas de estas De hecho ahora Tengo los tres equipos Sin hacer nada Así que vamos a Investigarlo Ya que tenemos Todo esto Vale Intentar tenerlo Cuanto antes Y lo bueno Es que hasta que No tengamos tres estrellas No va a haber Estas enfermedades Así que perfecto Vale Que nos vaya Investigando también La micotoxicosis Menudo nombre Ahora también La bacteria E.coli Muy bien Y mientras podemos ir mirando Alguna otra cosita Como el metriacantosaurus Por ejemplo Es una buena idea Que bien Se han puesto justo Las dos centrales A reiniciarse al momento Vale Venga Las tres Ah no Las dos Son las dos Y van a hacer Papa Yo creo Esto vender Esto vender Vale Mira Thorosaurus Esto nos va a dar Lo que queríamos Vamos a vender Esto también Y lo demás Vender 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 Y ya está Y ahora yo creo Que nos vamos a ir Centrando en Los saurópodos Y en terminar Con el parasaurolophus También Así que yo creo Que es una buena opción Vale Como va nuestra rex Ay Ya está a puntito De salir Tengo muchas ganas De verla A ver Investigación Voy a poner Estiracosaurus Alerta de tormenta Me encanta la gente Como corre En cuanto tiene la oportunidad De salir corriendo Sabéis No me fastidies Que va a haber un tornado Lo único malo De esto Es que los dinosaurios Empiezan a volverse Como locos En realidad Y haces lo único Que veo malo De esto Vale No parece que haya tornado De momento Y no parece tampoco Que la tormenta Este dañando Nada ahora mismo Genoma Genoma completo Vale Ahora si que ha roto Algo la tormenta No No quiero un nuevo Equipo De momento Vale Se vamos Se va reparando Eso de momento Así que sin problemas Voy a ir mandando Mientras Unas expediciones Como por ejemplo Aquí para el parasauro Lofus Monicus Estigimolog Tiracosaurus Nodosaurus Diplodocus Brachiosaurus Y Ceratosaurus Y Brachiosaurus Muy bien ¿Cuál es la cercarrota? ¿Dónde está la cercarrota? Ah vale Mirad Son los Estrutiomimus Tócate las narices O sea Tócate las narices Con los Estrutiomimus Tú Ah no Son los Dracorex De hecho En fin Ya echaréis a correr En cuanto salga El En cuanto salga El tiranosaurus Rex Ya echaréis a correr Ya Entendido En fin Estos Brachiosaurus Tío Bueno 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 Añadiendo A la lista Vale Vale no hace falta No hace falta Se van Se van Ya está Parece que cuando ha llegado el coche Dice Uh Estos vienen a por nosotros O estarán oliendo ya el tiranosaurus Que está listo para salir Vale Vamos a empezar entonces a plantar Toda esta zona ¿Vale? Con comederos de cabras Con comederos de cabras Por lo menos uno aquí Voy a poner cuatro Para que no haya posibilidades De que el Rex se coma a ninguno de nuestros dinosaurios Vale Yo creo que ya podemos ir abriendo Señoras y señores Lamentamos los inconvenientes Que hayan podido experimentar Perfecto Ya está Con todos los refugios Abiertos Muy bien Pues ala Tengo Eh eh Vale A este si que lo tenemos que sedar Fijando tarea adicional Añadiendo tarea Confirmado A ver Ahí está Y reparamos Vale Es el Sinoceratops este Que se ha vuelto medio loco Vale Vamos a sacar a la Rex Entonces No he visto el patrón costero Hasta ahora Eh Dios Y tampoco se ve muy bien aquí Oh Quiero ver ya el patrón costero Tiene pinta de estar chulísimo Tío Un nuevo Tiranosaurus Rex Hola Mola mogollón Tío El favorito De los escritores De ficción De principios De siglo Y de los adolescentes De todas partes ¿Y por qué? Porque representa Todo lo que tememos Del pasado Es lo que creemos Haber conquistado Aunque dejara De existir Mola mogollón Tío Y hasta que llegaste tú Quiero ir a ver A la maldita Rex Esa tío Creo que la voy a llamar Diablo O algo así Mírala Mírala Por allí está No Se ha comido Un Estrutiumimus Pero si tienes cabras ¿Por qué te comes A los dinosaurios? Bueno, bueno, bueno Ya lo que me faltaba Qué chula Chicos y chicas Pues muy bien Chicos y chicas Voy a dejar por aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si os ha gustado Ya sabéis Suscribíos Like y comentad Y nos veremos En el siguiente gameplay Un saludo a todos Y a todas Y adiós Todo muda Todo muda L sponsor Amor